Barbastro Cuna y Corona Aquí de lo que estamos hablando es de reconstruir la historia que sí ha sucedido en Barbastro No son leyendas, son historia No son personajes más o menos importantes, sino que son personajes claves de la historia de Aragón Los que vamos a rescatar, vamos a colocarlos en su momento Vamos a reconstruir la historia de una forma fidedigna y de una forma importante Como ya me habéis oído decir en otros ámbitos, yo siempre he pensado que la historia es algo que si no lo haces tuyo, vine aquí y se lo llevo Ha llegado un momento en que hay fiestas históricas en mercados en todos los sitios En esa perspectiva tan competitiva, pues de alguna manera hay que especializarse Y nosotros cuando empezamos con este proyecto que vinieron Asten y Juanfer a comentármelo Pues yo como venía del mundo académico, yo les dije claro que la idea era reconstruir la historia No hacer una fiesta como tal, sino hacerlo con una calidad necesaria Porque de algún modo que yo, para mí, creo que la historia hay que tocarse con mucha calidad Y desgraciadamente, aunque es otra conversación, en el tema de las fiestas históricas, pues se ha dejado mucho de lado Esa es la grandeza de la historia Que sirve para reconocernos, que sirve para identificarnos Y yo espero que además sirva, no para separarnos, sino para unirnos Porque siempre es estar mejor juntos, aunque sean revueltos, que no separados Bueno, pues aquí en Barbasto está ocurriendo una cosa No se han disfrazado, se han vestido Que no es lo mismo Porque señores lo han hecho con un rigor Que no es usual Y ya va siendo hora de que las cosas se pongan en su sitio O al menos, que digan en tal sitio y llevan sello Es una recreación fantástica En otras, es tal, es de una leyenda Es la historia misma Y esto es lo que está sucediendo aquí hoy